¡Yay, yay, yay! ¡Qué bonito olvidar! ¡Yay, yay, yay! ¡Qué bonito olvidar! ¿Qué dice Nicolás? ¿Qué bonito olvidar o qué bonita vida? ¿Cuál es? ¡Vidar! ¿Olvidar? ¿Olvidar? ¡Qué bonito olvidar! ¡Yay, yay, yay! 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 ¡Qué bonito olvidar! Lo que más me gusta de la canción es la variedad de... Sí, sí, sí. Nicolás, tienes tremendo futuro como cantador, vaya, increíble. Vamos a tener que seguir trabajando, caballero.